Las buenas acciones son dignas de poderlas compartir. En el transcurso del camino nos encontramos con personas solidarias y con empatía, sensibles a las necesidades de los más vulnerables. Y una de ellas es Hernán Vallejo Rentería, barbero de Afro Raíces. Hernán, coméntenos usted como una persona solidaria y empática hacia las necesidades de los más vulnerables, coméntenos cómo nació la iniciativa de poder asistir hasta el Centro Gerontológico de Atención Diura de Fundación Amiga y Convenio con el MIES. Buenas tardes, muchas gracias. La verdad que estuvo bien desde hace más o menos un año que hablé con el señor Ricardo, Ricardo Batioja, y le dije pues que quería yo dar algo de lo que tengo, ¿no? Porque cuando uno quiere dar, da lo que tiene. Entonces, sí, solamente presión de dinero, sino que también pues tu oficio. Mi oficio es este y el oficio es colaborar con la fundación. ¿Cuál es la labor social o el servicio que usted les brinda a todos los adultos mayores? Bueno, esto lo venimos haciendo más, como te repito, hace más de un año y no solamente voy a la fundación, también con la móvil, porque tengo un vehículo que me transporto también. Y a eso vamos a las rivieras y hacemos también con los niños, con las madres, incluso cortamos también mujeres y a niños también. Hacemos esto con estas personas. ¿Alguna de las experiencias, anécdotas que nos quiera compartir, que usted que ha compartido con los adultos mayores, cuál es la experiencia que más se lleva? Bueno, me gusta ir a trabajar con los adultos mayores porque me enseñan sus anécdotas de juventud. Me dan muchos consejos, ¿no? Voy allá y hay un grupito como de cuatro. Cuando ellos cuatro están juntos, recochan, como decimos nosotros, o bromean, más que cualquiera. Me encanta, pues, la verdad, la energía que tienen ellos, a pesar de las dificultades que el mundo tiene para uno desprezarse, hay unos que son seguidos, no ven, entonces, son discapacitados, pero no incapacitados. Claro. Coméntenos también acerca de su trabajo, cuánto tiempo tiene aquí. Yo llegué aquí a Noralda hace veintiún años. En Noralda me dio las puertas, gracias a Dios, me encontré con personas como ustedes, con la Nación Amiga, con los simpatas y choferes, y muchas personas más. Y, bueno, de experiencia tengo más o menos de ocho años con esta profesión. ¿Algún mensaje que nos quiera brindar ya para finalizar la entrevista? No, no, que cumpla sus sueños. Las personas que tengan un sueño en mente, tomen acciones, tomen acciones y vayan por ellos. La verdad que es un consejo que les puedo dar y el mensaje que les puedo dar. Cuando tengan un sueño, vayan por ellos. Realísimo.